Acá se viene el cerro, atención, el pase al medio, va para el Mago Lizán y el disparo, ¡Gol! ¡Amarga de Lluvia! ¡Gol! De Cerro que aprovechó, una contra al entero acelerando por banda izquierda, el horror de Uruguay Montevideo que se termina de dormir en cuanto a esta pelota defensiva que aprovecha al Mago. El Mago, Lizán y termina quedando, mano a mano con el arquero para mandarlo a guardar, esto se explica fácil. Truco de magia, siesta defensiva, aparece Lizán y despierta Uruguay Montevideo y está abajo, sobre el equipo de Cerro que se viene de abajo, se viene de abajo peleando el ascenso directo, Cerro 1 Uruguay 0, todo esto en 30 minutos. El más claro de la cancha era el argentino Lizari que recuperó una pelota, se metió en el área, hizo una muy linda pared con Coelho, se la devolvió, lo dejó de frente al arquero, se murió, la pelota la puso contra un palo, está ganando Cerro, está ganando 1 a 0 ante Uruguay Montevideo. Sport 890 más, mucho más. Le va a pegar a la pelota Michel Sosa 35, atención con el disparo, le va a pegar Michel, se defiende todo Cerro, está Pichulo Ferreira, Michel le puede pegar al arco, tiene las condiciones para hacerlo y Darío Dery le deja todo el palo de ayudo regalado. Ojo si le pega Sosa al arco, va a venir el disparo finalmente por Michel, jugada preparada, tocará en el medio, el remate rebotó, reclama a Perales, reclama a todo Uruguay Montevideo, Perales bajó la pelota, la domina Sosa, escapa al 10, controló, notable sombrero, el paso al medio, revienta al Perú, Álvarez despeja, el equipo de Cerro entonces, a lo que va para Facundo Rodríguez, tocaró para Sosa, dominó, si lo tocan esperar el paso al medio, el para el arco, gol, 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 Uruguay Montevideo subió con el paso exacto al medio, Cerro sufría, Uruguay Montevideo le golpeaba la puerta y el lado Ramos, empuja la pelota contra la red, para que Uruguay Montevideo siga peleando por los play-offs, en 100 años, en 100 años, esta temporada, en las manos destacables, viene la mano del Nano Ramos, le pone suspenso a lo que va a quedar del juego, en el segundo tiempo, Uruguay Montevideo 1, Cerro 1. Despertó en el momento justo el equipo de Vinier y la pelota quedó bollando en el centro del área, y apareció el Nano Ramos, que supo definir, la puso contra el palo, ahora están empatando Cerro y Uruguay Montevideo 1 a 1. Sport 8.90 más, mucho más. 98 minutos, va a quedar prácticamente la última, le va a pegar a la pelota el peludo, Álvaro le sube todo Cerro, o termina el empate, o hasta lo van a Cerro nomás, porque no creo que le dé, por la contra Uruguay Montevideo en el centro, la pelota queda bollando, Peño Sosa, va a lo que va para coger el disparo, ¡Gol! 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 Cerro, es la hora, Lidlalondido apareció, suelto por el segundo palo, para mandarlo a guardar, y otra vez, el equipo de los tres corazones, el equipo de los tres corazones, a Luis Enestes, termina encontrándolo ahora, el último remate, para mandarlo a guardar, y para quedarse con la victoria, ¡Gol! 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 ¡Gol vive! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol vive! De estos momentos de gloria en los finales del partido, el hincha serrense, no va a poder ver a su equipo sufrir, porque la verdad, hasta el último minuto, con el corazón en la mano, peleando hasta el último instante, luchando prácticamente al borde de infartar, Cerro lo buscaba, Cerro lo empujaba, y este equipo es gigante de garra, a este equipo lo único, lo único que no se le puede discutir, es justamente la actitud, Cerro lo termina, ganando la hora con Dylan Andir, a todo corazón, no a uno, a tres corazones a Luis Enestes, para que la fortaleza del Cerro, se ilumine, fortaleza de ilusión, fortaleza de actitud, Cerro 2, Uruguay Montevideo. Poco le importó a Andín, que estaba jugando mal su equipo, la pelota vino al área, un centro bien servido por Álvarez, le quedó servida al juvenil, que la manda a guardar, en la hora otra vez, el grito gemelo, Cerro, Cerro, dice que quiere primera división, le gana, otra vez al equipo de Uruguay Montevideo, 2 a 1. Sport 8,90 más, mucho más.